Es evidente y preocupante que fue creciendo el consumo sin que nada se hiciera por detenerlo. Tenemos nosotros en nuestra sociedad una gran reserva de valores culturales, morales, espirituales y sabemos que vamos a poder detener y disminuir el consumo de drogas porque se va a atender, se van a dar opciones a los jóvenes de trabajo, deporte, del fortalecimiento de la autoestima, para que los jóvenes sean felices sin necesidad de recurrir a las drogas. Se dejó a los jóvenes solos, sin opciones, sin alternativas. Entonces hoy presentamos el programa de prevención en el consumo de drogas. Ya tenemos el plan y hoy inicia. Desde Palacio Nacional, donde se dio a conocer la Estrategia Nacional para Combatir y Prevenir las Adicciones, como parte del plan para atender de fondo el problema de la inseguridad y la violencia, el presidente expresó su confianza hacia los jóvenes de México. Nunca más se les va a dar la espalda, los vamos a abrazar, los vamos a proteger para que no se sientan solos, para que no tengan vacíos, para que no tomen el camino de las conductas antisociales, para no dejarlos solos y que los enganchen y terminen formando parte de la delincuencia. Se explicó que esta estrategia comprende las áreas de salud, educación, bienestar, cultura y comunicación, cuyo centro de activación está en la reconstrucción del tejido social y la atención como problema de salud. La estrategia, dicha en pocas palabras, consiste precisamente en separar el abordaje, por un lado de seguridad, que se ha usado mayormente, y ese dejarlo en el lado de la oferta de sustancias psicoactivas de carácter ilícito. Pero en el lado de la demanda, atenderlo como un problema de salud pública, como un problema de inclusión, como un problema de bienestar. Por otra parte, el presidente López Obrador garantizó que el actual gobierno no practica el espionaje como en el pasado porque está prohibido. La instrucción que tiene en el gobierno no perseguir a opositores, no escuchar en el teléfono o conversaciones telefónicas de opositores. ¿Cuál es la diferencia? Ya no hay violaciones de derechos humanos promovidas o toleradas por el Estado. Finalmente, anunció que este mismo día viajará a Chiapas como parte de su gira en la que tiene como propósito visitar los 80 hospitales del país que brindan atención a población abierta, con el fin de trabajar en la mejora del sistema y fortalecimiento del sector salud. Con información de Susana Cerezo, Notimex.